Yeah, yeah, este soy yo Soy directo de palabras, soy compuesto y lo demuestro, a.k.a. el arquitecto Soy frío como el Eder, es pensante como Sócrates, amante Soy cantante, padre, amigo y elegante Soy constante en lo que hago, soy principio en lo que narro Soy la voz de la razón, que retumba en tu habitación Este soy yo, 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 una persona normal, indescriptible, real Que ya no puede parar de preguntarse por qué, la vida ya se me fue en tan poco tiempo Tengo tanta rabia comprimida, tengo tanta fobia en cada rima, usted no se imagina Quiero meterme entre sus cuerpos, goceerlos, entenderlos, escucharlos, maniobrarlos Defenderlos de aquellos espíritus oscuros, hoy lo aseguro Esa mierda dizque reggaetón, solo habla de prostitución Dinero lo aborrezco y soy sincero, ese soy yo Con mi forma de pensar distinta, poca pinta, haciendo pinta Contratistas, arribistas, conformistas, yo respeto, sabe que papá Yo hago música para pensar y no para bailar Expresar, conjugar tantos sentimientos, mi ideal defiendo Se llama la revolución, revolución, odio la constitución Odio la devastación de ideas e ideales, de personajes leales Que tampoco dime cuál es, sí, 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 sí Quiero este guerrero, hablar con claridad Motivar a la verdad, sin falsedad, sinceridad Voy buscando mi hermandad, mientras que todo va muy deprisa A la vida la enfrento con una gran sonrisa Si me analizan, soy un asesino, escogen muy bien tu destino Si no piensas rápido ya lo tendrás perdido Soy aquel que mató la fama, para mí no vale nada Solo quiero que escuchen mi letra lo que más me agrada Soy el que llora, no perdona, que le implora A cada hora esa persona ora por su hijo que lo adora Ese es mi hijo, one love, yo Soy la cura de tus males, tu descanso en los días finales Soy la luz, soy el ocaso, soy patrón de tu fracaso Y hoy actúo y no amenazo, y a la muerte doy un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Actúo, continúo en mi garganta, ya no existen nudos Que me hable, no me mate Sigo en el debate, míreme cuando hable Míreme cuando falle, míreme cuando sienta Que la cabeza le estalle en la calle Y no me halle, ni pa'l demonio odio Mi alma no está en venta, pa' que entienda Ya tengo quien la defienda, se llama Metodos Conciencia Un hermano que no ha sido de sangre conmigo Siempre constante el alfarero Con palabras que pesan como el cemento, él es concreto Un cuento de terror que te atormenta, ese es mi infierno No creo en el amor que crece y crece Con el pasar del tiempo, él más bien se desvanece Desaparece, ese, ese soy yo El que prefiere que la muerte lo calle A que le digan no hable, a que le digan cobarde ¿Por qué? Porque odio la política, mi mente critica Palabra artística de mítica Explícita, ilícita, causando muertes físicas Soy el que quiere encontrarse a la del manto blanco Enfrentarla, hablarle y preguntarle por qué la deseo tanto De vez en cuando me pregunto, ¿qué pregunto? ¿Por qué me aferro tanto a este mundo? Aconsejado por Facundo, sigo en el rumbo Recorriendo miles de montañas tan extrañas de conocimiento Mientras pecas, matas, dañas Será mejor que escuche los consejos de tu padre Ganar son ganas y el respeto demostrarle Y un abrazo brindarle, tres metros bajo tierra No podrás ni acariciarle Ni tus sentimientos expresarle Ese soy yo Y a través de la música Quiero que sientan lo que yo vivo Por lo que lucho Y mi vida, el rab y mi hijo One love Soy la cura de tus males Tu descanso en los días finales Soy la luz, soy el ocaso Soy patrón de tu fracaso Y hoy actúo y tu amenazo Y a la muerte doy un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Y a la muerte doy un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Gracias por ver el video.